A veces llegue la niebla y no me permita verlos No dejo de tirar del hilo, yo confío y confío en que al final va a salir Cada vez me siento más cerca de las puertas abiertas Camino, me paro y vuelvo a caminar Me paro, retrocedo y vuelvo a empezar Nunca termina, nunca sé lo que va a pasar Depende de lo que estés dispuesto a dar Todo es movimiento, eterna fase circular Lo que emitimos nos vendrá de vuelta Sigo persiguiendo mis sueños, más grandes o pequeños, pero míos al fin Aunque a veces llegue la mierda y no me permita verlos Lo mejor es tirar del hilo, yo confío y confío en que al final va a salir Cada vez me siento más cerca de las puertas abiertas Es eso, es muy fácil, ¿eh? Caemos, subimos y vuelta a caer Subimos, caemos siempre y otra vez